Luego de asegurar que la solicitud de prórroga por parte del SUEUM no fue por debilidad, sino por la urgencia de que de manera conjunta se gestionen recursos para finiquitar compromisos heredados por administraciones pasadas, el líder del sindicato Eduardo Tena lamentó que el rector no lo haya buscado para reiniciar la mesa de negociaciones rota desde el pasado jueves. Ni telefónica, ni personal, ni por escrito. Hemos recibido por parte del señor rector la solicitud de abrir las pláticas de nuevo. En rueda de prensa, el dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana criticó también que el rector Nicolaita haya pedido al senador Silvano Aureoles la creación de un fideicomiso sin tomar en cuenta a los trabajadores de la máxima casa de estudios. Los trabajadores no estamos de acuerdo en crear fideicomisos porque no estamos de acuerdo en pagar jubilaciones de personal de confianza que también se jubilan y que no aportan absolutamente nada y que cómo lo van a hacer, a partir de cuándo. Eduardo Tena hizo un llamado al rector de la Universidad Michoacana para que convoque a los trabajadores para trabajar de manera coordinada en el tema de las pensiones, cuya ley data de 1999 y desde entonces ninguno de los rectores ha tenido la atención de retomar el tema en favor de los agremiados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.